Ayer en el Consejo de Participación se realizó una audiencia pública en la que integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular expusieron sus argumentos por los que ellos consideran que existiría un presunto plagio en la tesis de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y sobre eso se ha levantado una serie de, una suerte de polémica respecto a la legalidad de ese documento que le permitió obtener el título a la doctora Salazar, y ella ha respondido advirtiendo que se está, el Consejo de Participación me refiero, que se está arrogando funciones, ¿cómo mira usted esa presentación que hubo ayer en el Consejo de Participación? ¿Qué decir frente a los argumentos expuestos por los integrantes de Acción Jurídica Popular? ¿Y por qué la fiscal en lugar de advertencias no acude y se defiende y muestra los documentos y sale de todo tipo de duda y no pasa nada? Hola, Liceña y Alexis, muy buenos días con ustedes y con todas las personas que nos siguen a través de esta radio. Previo a contestar su respuesta en todos los espacios que he estado y sobre todo en los que ustedes me han invitado, siempre yo voy a dar mi criterio jurídico desapegado del tema político, porque corresponde en mi calidad de abogado referirme netamente a temas jurídicos. Y referente a la respuesta que usted, perdón, a la pregunta que usted me hace, Liceña, en efecto se ha presentado una solicitud de audiencia pública ante el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual nosotros consideramos que no es la autoridad competente donde se deba llevar este tipo de audiencias. Acción Popular Jurídica, me parece que es el nombre del grupo jurídico, ha presentado tres denuncias. Estas tres denuncias se han hecho en el Consejo de Participación Ciudadana primero, en el Consejo de la Judicatura luego, y una tercera denuncia que se ha presentado ante la Universidad Central. En primera instancia, el Consejo de Participación Ciudadana ya indicó que ellos no son los competentes para tratar el tema de una posible destitución, que es lo que se estaba solicitando de la doctora Diana Salazar. Luego de ello, el Consejo de la Judicatura, primero se entendía que había un informe realizado por el subdirector de control disciplinario, en el cual sugería la suspensión por 90 días, si iba a ser el pleno del Consejo de la Judicatura para tomar la decisión, pero previo a ello advirtieron que, en efecto, tampoco tenían competencia. ¿Por qué? Porque esta atribución de fiscalización a ciertas autoridades, dentro de ellas a la fiscal general o quien esté como fiscal general, únicamente lo podrá hacer la Asamblea Nacional. Cuando se habla de atribución fiscalizadora, se refiere no solo en el tema político, sino también en un tema sancionador. ¿Qué quiero decir con ello? Es que únicamente la Asamblea Nacional es quien podrá llevar a cabo una suspensión, una destitución a, en este caso, la doctora Diana Salazar en su calidad de fiscal general. Lamentablemente, tenemos hoy lo que tenemos, se ha realizado la muerte cruzada, no existe la Asamblea Nacional, por lo tanto, es un vacío legal. Obviamente, después de los seis meses, cuando ya se elijan las nuevas autoridades, entrará una nueva Asamblea Nacional y, con certeza, se hará posiblemente este juicio político, en el cual asistirá la doctora Diana Salazar a presentar sus descargos y será ante la autoridad competente, como índico, que se llevará a cabo este proceso. Respecto de lo de la Universidad Central, referente al plagio que se está indicando de lo que se ha podido revisar en redes, la Universidad Central, a través de su rector, ya ha nombrado una comisión. Esta comisión, entiendo yo, igualmente, va a nombrar una subcomisión que llevará a cabo el análisis. Nosotros, la defensa de la doctora Diana Salazar, ya se ha presentado un escrito indicando que nosotros estamos presentes para que nos tomen en cuenta, para poder hacer los descargos, si es que ese fuera el escenario, para que no se vulnere el derecho a la defensa, en el cual, debo indicarles a Alexis y Senia, yo también ya me adherí a la defensa que tomó en primera instancia la doctora Diana Salazar por ser un tema administrativo. Como ustedes saben, yo manejo el tema penal y constitucional, pero también me he adherido a este proceso que se está llevando en la Universidad Central. Entiendo yo que ellos mirarán ya después, o harán el análisis de la tesis presentada para el título de doctora de la Diana, de la doctora Diana Salazar en la Universidad Central, en el cual tendrán que revisar qué norma es la que estaba pertinente para el año 2005, fecha en la cual la doctora se tituló. Ahí mirarán cuáles son los escenarios que tiene, cuáles son las sanciones que tiene, si es que tiene sanciones, no tiene sanciones. Eso tendrá estar a cargo de esta comisión a la que hago referencia. Vamos suponiendo los escenarios. En el caso de que tenga un informe de que, en efecto, existe un plagio, o llamémosle más bien el nombre correcto, similitud o coincidencias que pueda haber dentro de la tesis, harán un informe. Este informe pasará al Consejo Superior, el Consejo Superior notificará a las partes para presentar los descargos y ahí ya iniciará este proceso sumario, que se lo entiende, donde en efecto habrá que ver cuáles serán las sanciones para el 2005. Pero, a pesar de ello, déjeme decirle, Lisenia y Alexis, nosotros estamos claros de que no existe tal plagio, ya hemos pasado por las plataformas que revisan ello, tenemos claro el resultado que nos ha dado, sabemos que no es el que están diciendo este grupo de abogados, sabemos que no es cierto lo que están indicando y que no existe tal plagio o tales coincidencias a las que hacen referencia. Eso le puedo referir, Lisenia y Alexis, referente a lo que me ha preguntado. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. A ver, ahora, tomando como referencia lo que usted nos dice, sin embargo, en días anteriores, de parte de la Universidad Central, se anunció la creación de una comisión. ¿Qué es lo que debería hacer esta comisión? Y ya no, ni siquiera pensando únicamente en el caso de la fiscal Salazar y de la Universidad Central, porque este es un problema que creo que nos pone a pensar, nos debería poner a todos los ecuatorianos a pensar sobre cuál es el verdadero nivel académico, en el Ecuador y qué procesos están siguiendo las universidades para validar y al momento de también los nuevos profesionales sustentar sus productos académicos, ¿no? ¿Cómo están haciendo las universidades para titular a los futuros profesionales? Sí, Alexis, yo comparto con usted, lamentablemente, el tema académico en nuestro país no ha sido de los mejores. Recién recordemos que a partir del 2014, 2015, se crea la CEAS, me parece que es, o la CEAS, donde recién comienza un control sobre los títulos, sobre las titulaciones que se llevaban a cabo, sobre las tesis que se presentaban, sobre estas plataformas como URCO, entre otras, para saber si es que existe coincidencias en las tesis que se presentan. Más allá, o mejor dicho, anterior a ello, no teníamos esta forma de regular o de revisar las tesis, más que el lector, más que el tribunal que se conformaba para determinar que si en efecto no existían estas coincidencias. Para un mejor entender, para este plazo, o si existía o no existía este plazo en las diferentes tesis. Y eso nos lleva, y yo creería que nos debería asustar a todas las personas que nos hemos titulado, ¿por qué? Porque en efecto debería realizarse esta revisión de tesis para saber si es que en efecto existen estas coincidencias o no. Y no para una sanción, considero que no, porque ya ha pasado un tiempo, sino más bien para ir mejorando en el transcurso del tiempo de las nuevas titulaciones de las universidades, que den efectivamente el nivel académico que nosotros necesitamos, el nivel académico que necesitan los profesionales. Y es por ello, incluso, me voy a saltar un poco, nada más, que a través del Colegio de Abogados de Pichincha, que hoy actualmente estoy presidiendo, nosotros estamos con algunas ideas, sobre todo en el tema académico, sobre todo en la creación de una escuela de litigación, con la idea de formar mejores abogados, ¿por qué? Porque mejorando la calidad de los abogados, obviamente va a ser un servicio que podamos mejorar hacia la sociedad. Y valga decirlo, y perdón que me tomen unos dos minutos nada más en ello, el otro día escuchaba a usted, Alex, estoy de las personas que le escucha mucho su emisora, sus comentarios, en el que hacía referencia a un comunicado que había sacado el Colegio de Abogados de Pichincha, y en el cual estaba yo como presidente, obviamente, que aportábamos o que respaldábamos el tema de la doctora Diana Salazar, e incluso que apoyábamos una posible candidatura. Debo decirlo que eso es falso. Eso es falso. Yo lo dije después, cuando ya lo revisé bien, porque me lo pasaron, y yo le conozco, doctor Ocaña, y yo dije, esto debe ser falso. Esto debe ser falso. Y lo dije, lo dije. Sí, porque nosotros primero no tratamos de meternos en temas políticos, porque no estamos para ello. Y segundo, porque esto primero pasa, las comunicaciones pasan por directorio, y el directorio es el que aprueba, y obviamente en el directorio tenemos 22 personas que comparecemos a cada directorio, en el cual cada quien tiene su posición política, y sería ilógico que tengamos una misma posición de apoyar a una candidatura de la doctora Diana Salazar. Entonces, no, es falso, y más bien, en esta vez incluso que se sacó un comunicado por parte del Colegio de Abogados, yo ya estaba como abogado de la doctora Diana Salazar, por lo tanto me excusé para participar en esa reunión y la decisión fue tomada dentro del directorio, que es el comunicado que se ha sacado, y que no es un respaldo a Diana Salazar o respaldo al otro lado. No, no, nosotros siempre vamos a hacer la crítica jurídica de cómo está la normativa, de qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, cabe o no cabe, es de eso lo que nos compete a nosotros, y más que todo siempre están respaldando a los agremiados, a los afiliados, y mirando por ellos, de tal punto que incluso la siguiente semana nosotros estaremos presentando una demanda de inconstitucionalidad de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, sobre todo el artículo 369, que habla de delincuencia organizada, donde indica que quienes presten asesoría jurídica, técnica, contable, financiera, podrán ser tomados como colaboradores dentro de un proceso, lo cual nosotros consideramos que está contra normativa constitucional, contra la garantía de las profesiones, de las personas que tienen diferentes profesiones, que no se les puede tomar dentro de ese proceso. Doctor Ocaña, usted menciona que están completamente seguros que en la tesis de la doctora Salazar no hay ningún plagio que van a demostrar en su momento aquello. ¿Se puede confiar? Le pregunto en esta comisión que ha designado la Universidad Central, tomando en cuenta que esa tesis fue avalada por un tribunal de esa misma universidad. Ahí no hay un conflicto de intereses, al menos eso por un lado. Y por otro, en referencia al porcentaje a las plataformas que se están utilizando ayer, uno de los integrantes de Acción Jurídica Popular decía que el pasar ese documento, esa tesis, por estas plataformas no es suficiente, porque hay textos a los que ha acudido la doctora Salazar para la elaboración de su tesis, que son de años anteriores a que se digitalicen los textos que están ahora en estos sistemas. Entonces, no se podría hacer una verificación absoluta vía la utilización de estos software del documento de la doctora Salazar, porque en textos que no están digitalizados. Sí, en efecto, primero debo indicar que se debe confiar en quién va a estar en la comisión. Nosotros no sabemos ni siquiera por quién va a estar integrado, pero yo no considero que exista un espíritu de cuerpo. No considero que en este momento se pueda determinar que se unen para salvar a la Universidad Central. Para nada, más bien tienen que hacer el análisis de la tesis, donde darán su informe adecuado a lo que se está revisando, adecuado a la normativa de aquel tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente siempre vamos a tener diferentes criterios de uno o de otro lado. Lamentablemente los juicios son así. Hay un ganador, hay un perdedor, hay quien tiene una posición y quienes tenemos otra posición. Todas son respetables, pero en este caso, ¿de quién está a cargo? Esto es de la Universidad Central de la Comisión que vayan a formar, del análisis que hagan ellos y que nos presenten y en el caso de que fuera el escenario, de que dijeran que hay coincidencias en la tesis, nosotros presentaremos nuestros descargos, haremos todo el proceso que se requiere, pero siempre debemos tener una autoridad que decida. También entiendo que muchas plataformas pueden indicar ciertos resultados que favorece o que no favorece, que contenta o no contenta a una u otra parte. Pero más allá de ello, y por eso es que se ha puesto en manos de un consejo, de una comisión que van a llevar a cabo esta revisión de la tesis y ahí nos darán el resultado final. Yo pienso que hasta eso tendremos que esperar, no sé qué tiempo vaya a demorarse eso, no sé en qué tiempo tengamos un resultado de ello, pero estaremos expectativos o expectantes para mirar cómo se lleva el proceso, para saber si es que tenemos que presentar descargos en este momento, será después. Es un proceso que todavía no ha iniciado y no nos han notificado, entonces no sabemos cuál va a ser el procedimiento que se vaya a llevar a cabo. Ahora, doctor Caña, citando la frase que me dijera ayer un querido amigo en un chat, de que toda acción provoca una reacción. La reacción de la fiscal Salazar ha sido reabrir el caso Zingue y pedir fecha para retomar el tema este del caso terremoto, está Jorge Iglesias, Carlos Bernal y Pablo Ortiz. ¿Cabe eso o vamos a vivir los ecuatorianos más de lo mismo? Una nueva versión post-abril de 2019 en donde fue posesionada Diana Salazar y empezó a abrir casos contra Raimundo y Medio Mundo a fines del correísmo. Miren, yo pienso que, y no porque esté de abogado la doctora Diana Salazar o por hoy, sino ha sido mi comentario anterior, considero yo que la doctora ha sido muy objetiva en los casos. En otros también ha faltado, entiendo yo, un poco de objetividad, no sé si de parte de la doctora Diana Salazar o de parte de sus asesores que han iniciado procesos que muchas veces no han dado el resultado requerido o buscado por Fiscalía, digamos lo hace. Incluso en este tema Zingue... Usted fue abogado de uno de los procesados en el caso Zingue. Y usted sintió de cerca, vio de cerca, vivió de cerca, cómo la Fiscalía llevó adelante ese proceso, ¿no? Sí, en efecto a eso me iba a referir, le iba a decir en algunas ocasiones, he estado justamente con ustedes en otras entrevistas hablando sobre el tema Zingue. En ese llegamos a un recurso de apelación, el recurso de apelación se pudo determinar que en efecto los elementos de cargo que se determinaba y que tomó en cuenta el primer tribunal de juzgamiento donde sentenciaron a algunos de los que estaban siendo procesados no cabía, por eso se declaró la nulidad. En efecto, en ese soy abogado de... Terminé siendo abogado de tres de los sentenciados y regresaron hacia atrás. Además, me parece que la semana pasada enviaron un oficio para que ya se notifique a las partes que están siendo procesados en el caso Zingue. Nosotros ya hemos presentado con dos de mis tres representados y hemos presentado a nuestros escritos señalando casillero y nombrando abogado para poder hacer la defensa, presentar los descargos. Hay una cosa adicional en este proceso y es que la sentencia de los jueces que atendieron la apelación determinan que no se podrán usar los mismos elementos que ya fueron utilizados anteriormente para buscar un tipo penal, no lo entendría cuál, pero bueno, estamos en esa defensa. Considero yo que la intención o la respuesta de la doctora Diana Salazar, como se le está indicando, como se tiene este proceso y está actuando e iniciando nuevos procesos, hablando de formulación de cargos, considero que no es así. Considero que está desapegado a un tema de objetividad que tiene la doctora Diana Salazar. Pienso yo, me lo he revisado, no soy abogado, pienso yo que tendrá los elementos de cargo para pedir que se señale día y hora para la formulación de cargos. Eso tendrán el proceso normal, el proceso ordinario, los 90 días de instrucción fiscal, si estuvieran vinculados, si estuvieran una formulación de cargos los 30 días más. En preparatoria de juicio se determinará que si, en efecto, los elementos que dice que tiene fiscalía, en el caso de que tenga un dictamen acusatorio, los elementos que tiene fiscalía caben para ir a una audiencia de juicio. Eso se lo verá después. Pero ¿no le parece coincidente, doctor Ocaña, el hecho de que la fiscal, cuando salta a la luz esta denuncia, de este supuesto plagio, ella dice que tras de esta denuncia hay personas, hay políticos o expolíticos que tratan de desestabilizarla, de sacarla de su puesto porque les es un estorbo allí, que le irresponsabiliza al ex vicepresidente Iglesias, al expresidente Correa, al ex defensor del pueblo, al ex conralor, en fin. Y resulta que justo ahora reabren esos casos. O sea, al menos no le parece que es una extraña coincidencia y deja lugar a la especulación. Porque ¿por qué no nos reabrió antes de que ocurra este escándalo? ¿Por qué no después de que pase todo esto? Porque justo ahora y cuando ella dice que se tienen que atener a las consecuencias, que ella va a aplicar todo el peso de la ley, advirtiendo y amenazando por este caso de su tesis. Ahí hay que tomar en cuenta dos particularidades. La primera es que cuando hizo ese llamado, ese comunicado, la doctora Diana Salazar, no se refería a otros casos, sino que en el caso de que el pleno del Consejo de la Judicatura atendiera este informe donde se sugería la suspensión. ¿Por qué? Porque se estaban arrogando funciones a criterio de la doctora, a criterio también, y no solo ello, sino el incumplimiento de decisiones judiciales, porque hay una sentencia de corte constitucional que hace referencia a lo de la doctora Diana Salazar como fiscal general. Entonces, obviamente, estaría, o sea, posiblemente se iba a cometer un delito de arrogación de funciones donde era un delito flagrante y con esa autoridad informe lo que dice la ley. Eso fue lo que indicó la doctora Diana Salazar. Entonces, respecto a lo otro, sí, se lo puede tomar como coincidencia. Yo también, si estuviera del otro lado, pensaría lo mismo, y lo digo con mucha honestidad, también pensaría lo mismo. Pero, ¿dónde es el momento de ver el tema de si es que ha sido coincidencia o si tiene los elementos de descargo? Perdón, los elementos de cargo va a ser en la formulación de cargos. En esa audiencia se va a determinar si en efecto se han recogido los elementos de cargo para ir a una imputación. Si es que se me ocurre el escenario, y lo digo muy transparentemente, si es que en la audiencia de formulación de cargos no se tienen los elementos para determinar el cometimiento de un delito, ahí sí se podría atribuir que es una coincidencia. Caso contrario, si es que tuviera los elementos de cargo, ya no quedaría insuficiente esta idea de que sea una coincidencia, mi querida. Pero hay, digamos, más que el tema de la denuncia del supuesto plagio, hay otros elementos que podrían sumar a esa duda que le plantea Liceña, que es de hecho la duda que yo mencionaba en el comentario. Es la denuncia del plagio, una coyuntura electoral a la que no estábamos invitados los ecuatorianos hasta hace un mes y medio, pero va a haber elecciones, entonces resulta que siempre en elecciones también la fiscalía se pone muy diligente y empieza a reabrir casos. Y yo le planteo 2016 hasta la fecha, han pasado siete años, doctor, o sea, siete años en los que la fiscalía pudo haber hecho mucho para investigar el supuesto mal uso de los recursos públicos para la reconstrucción de Manaví y no hizo nada, pero son casos que los empieza a reactivar. Cuando ella está siendo cuestionada, cuando vienen elecciones y la mayor fuerza política es justamente la Revolución Ciudadana, después de ganar las seccionales y ganar su tesis en la consulta popular, si nos hace ser mal pensados. Sí, coincido con ustedes y tienen toda la razón de ser mal pensados, de tener estas ideas. Habría que preguntarle a la doctora Diana Salazar, pues yo estoy como abogado para el tema de la tesis, no me gustaría responder o indicar, dar mi criterio respecto a ello, ¿por qué no me corresponde? Como he dicho, yo más bien en mis criterios trato de ser muy estricto o apegado a derecho y es por eso que muchas veces me han invitado a entrevistas porque saben que siempre voy a estar desapegado al tema político o del tema subjetivo o de presunciones, sino más bien centrarme a lo que me corresponde, que es el tema jurídico y que es lo que me corresponde también comentar o dar a conocer a la ciudadanía que esté interesada y en lo que se me está consultando. Doctor Ocaña, ¿qué se conoce? Usted como abogado, le pregunto a la doctora Salazar, ¿qué se conoce respecto a esta amenaza de muerte que habría recibido ayer ella y su hija a través de un mensaje de WhatsApp? Ayer la Fiscalía a las 6.30 de la mañana hacía público un comunicado rechazando esta intimidación y posteaba tanto el comunicado acompañado de una fotografía de este mensaje de WhatsApp que habría llegado a las 1.30 de la mañana, la Fiscalía se pronuncia a las 6.30, pero resulta que se conoce esta amenaza de muerte por el señor Fernando Villavicencio a las 5.30 de la madrugada. Es decir, primero la conoce el señor Villavicencio, luego la conoce la Fiscalía. ¿Cómo es que la fiscal recibió esta amenaza y no es ella la que denuncia esta amenaza y resulta que es del señor Villavicencio y después de una hora la Fiscalía? ¿Se ha podido verificar la veracidad de esa amenaza? ¿La fiscal está con mayor seguridad, al menos eso prometió tanto el Ministro del Interior como el Presidente de la República? A ver, debo indicarle que por un asunto familiar yo estuve despierto en la madrugada, pues me tocó irles a dejar en el aeropuerto, hacían un viaje mi familia, y por eso es que estuve a las 5 de la mañana, despierto justo me llegaba el mensaje de la doctora Diana Salazar, donde me daba a conocer 5 y poco, 5 y 10 posiblemente, para ser exactos. Entonces, me daba a conocer sobre esta amenaza, obviamente cualquier tipo de amenaza, verdad o mentira, o lo que sea, a uno asusta como ser humano, y más aún cuando puede estar en riesgo a la familia de uno. Obviamente, posterior a ello, entiendo que ya sacaron los comunicados en redes sociales, y que a través de este mensaje, el gobierno o el ministerio del interior, o la policía, ha redoblado la seguridad de la doctora Diana Salazar, pero por supuesto, es algo obvio que tiene que pasar, son autoridades, tienen esta posibilidad, y en efecto, no deja de preocupar este tipo de mensajes, y sobre todo la delincuencia que estamos viviendo actualmente en nuestro país, que cada vez sube el índice, preocupa, obviamente, a todas las personas que vivimos en este país, y que queremos siempre salir adelante, y que más bien, todo este tipo de cosas que están pasando, a mi criterio muy personal, deberíamos dejar a un lado, y más bien unirnos por, por lo menos estos seis meses que tenemos de incertidumbre, porque no tenemos una asamblea nacional, y más bien la idea es construir en conjunto para un Ecuador que todos queremos, que todos soñamos, que es libre de delincuencia, donde podamos caminar en paz nuevamente, por las calles, o que podamos viajar a las playas sin temor a que nos pueda pasar cualquier situación, y de eso un llamado más bien que se hace a la comunidad, a la sociedad. ¿Pero qué se sabe de la veracidad de esta amenaza? Porque como le decía hace un rato, repito, yo soy súper mal pensado, yo desconfío de todos, hasta de mi sombra desconfío, entonces, yo no me como el cuento de la amenaza. El prefijo del número del cual recibe es ucraniano, en el tuit Villavicencio le culpa directamente a Correa, entonces el rato que le culpa a Correa, Villavicencio para mí ya pierde cualquier tipo de seriedad la denuncia, doctor Ocaña me va a disculpar, pero ¿qué se sabe? Sí, a ver, ¿qué se sabe del tema de la amenaza? Realmente no estoy muy profundo en el tema, he querido más bien distanciar, porque es un tema de seguridad que van a tratarlo internamente desde la fiscalía, pero también coincido con usted, Alexis, en el momento en que se tiene una amenaza, un video en su teléfono, a través de WhatsApp, y se le apunta a una persona, sea quien sea, sea enemigo político, sea adversario político, ya pierde credibilidad, lamentablemente es así, coincido con usted, Alexis, y no se puede repartir esta indicación de la posible amenaza a X, Y, Z personas, ¿por qué? Porque, como usted bien lo dice, resta credibilidad, y lo correcto no es que se reste credibilidad, sino más bien que todos nos preocupemos por la seguridad que está pasando en nuestro país, por la delincuencia que está subiendo en nuestro país. Para finalizar, mi estimado doctor, ¿no le resulta incómodo, no le va a resultar complicado volver a defenderse en el caso Zingue, y a la vez defender a la fiscal del Estado? No, no porque, hay una razón jurídica, y la doctora Diana Salazar sabe, o sea, primero debo ser transparente, me siento honrado, porque del universo de abogados penalistas que conoce la doctora Diana Salazar ha decidido contratar mis servicios, primera cosa, pero, el momento en que nosotros comenzamos a conversar, le dije, mira, yo tengo procesos en los cuales tú, o usted, doctora Diana Salazar, está a cargo, entonces, en eso tiene que excusarse, ya no puede seguir ella investigando, porque habría un conflicto de intereses, entonces, este va a ser uno de esos casos, la doctora Diana Salazar tendrá que pasar al subrogante, al doctor Toa Inga, para que él conozca y siga la investigación, y así pasará en los procesos en los cuales yo esté como abogado de defensa, es decir, a raíz de mi posición de abogado de la doctora Diana Salazar, nosotros ya no podríamos tener procesos de uno y otro lado. Doctor, usted también es abogado de David Piña, y esto fue noticia en los últimos días, después de 10 años de estar en prisión, uno de los procesados por el asesinato de Karina del Pozo, que fue un caso que yo todavía en esa época como reportero de noticias lo seguí muy de cerca, ocurrió por allá en 2013, recuperó su libertad, ¿qué pasó en torno al caso Piña? Cuéntenos un poco sobre esta situación. A ver, dos temas de ahí que voy a tratar, el primero, ¿por qué David Piña recupera su libertad? ¿Por qué? Porque cumplió los requisitos que determina la normativa, el 698 del Código Orgánico Integral Penal, sumado al 254 del reglamento, sumado a la normativa vigente para la fecha en la cual fue sentenciado David Piña, reunió todos los requisitos, y es por eso que, a pesar, y eso sí lo debo decir, a pesar que él es NAI, puso algunas trabas, inventó algunos llamados de atención, algunas faltas graves y gravísimas que dice que existieron, que al final nunca pudo demostrar documentadamente, entonces, al cumplir los requisitos de prelibertad, en que para aquel tiempo debía cumplir el 40%, no como en la actualidad, que deben cumplir el 60%, y en determinados delitos incluso no pueden, pero en el caso de David, cumplió el 60% de su privación, perdón, el 40% de su privación de libertad, cumplió los requisitos y por eso es que la jueza autorizó la salida con prelibertad, eso es la primera cosa que me quería referir. Lo segundo, mire, lamentablemente, nosotros presentamos un recurso de revisión, ustedes ya lo conocen bien, o la sociedad lo conoce bien, no fue aceptado, presentamos una acción extraordinaria de protección, fuimos a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, después de dos años, nos dio la razón que se estaba vulnerando nuestros derechos, en marzo 2021 emitió la sentencia y devolvió a la Corte Nacional para que se atienda o se lleve a cabo nuestros recursos de revisión y desde allí, desde marzo 2021 hasta la fecha, no tenemos el señalamiento del día y hora para llevar a cabo la audiencia del recurso de revisión, donde tenemos 13 pruebas, nosotros, 13 pruebas nuevas, donde con estas pruebas apuntan a determinar que David Piña no estuvo en el lugar de los hechos, es decir, no estuvo en Llano Chico, donde fue lamentablemente asesinada Karina del Pozo, él fue dejado antes en su casa y por lo tanto no es partícipe del delito, ni siquiera en calidad de cómplice, como se podría entender o como se ha dicho en algunos lados, no, no estuvo en el lugar, por lo tanto no fue partícipe en este ilícito. Esperemos que la Corte Nacional ya nos atienda, nos señale día y hora para llevar a cabo la audiencia de revisión, presentar nuestras pruebas a las que hago referencia y con eso hagamos nosotros solamente como defensa determinar que en efecto es inocente David Piña en esto. Esto por un lado y por otro también en esto no estoy a cargo yo, pues no soy abogado especialista en temas internacionales, pero se está llevando también en Corte Interamericana de Derechos Humanos una acción, la una es de medidas cautelares, la otra es de fondo, ya han pedido al Estado ecuatoriano que conteste, en primera instancia no contestó, en segunda instancia ya a la insistencia de la Corte Interamericana, presentó sus descargos para la Procuraduría General del Estado, dice que no ha sido así, que no es cierto lo que dice David, que no es cierto la agresión sexual que tuvo en la cárcel, que no es cierto lo que le ha pasado, que no es cierto que se le ha condenado con una sola prueba, pues eso está en la sentencia, nosotros no estamos diciendo eso, no estamos inventando el tema, ¿te acuerdas lo que dice la sentencia? veamos finalmente qué es lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos y veamos qué es la Corte Nacional nos señala el día y hora para llevar a cabo la audiencia. ¡Gracias!